y bueno así ya a ti ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Armen desde el aeropuerto LV Vamos a proceder ya con el despegue, siempre hace ruido ¡Ah, esto es una mocheta, eh! ¡Mami! ¡Ohhh! ¡Qué deserar! ¡No estén herederos! ¡Uy, Mariela! ¡Oh, usted! Eso va rápido Uy, eso así la sentí Uy, esto hizo una elevación toda mala Oh my God Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale Ah, no chale, es de por aquí Ah, no chale, es de por aquí Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Ah, no chale, es de por acá de Lede Miren como se ve el río Como se ve el río allá Por allá Por allá Miren como se ve el río El parque del café en este momento Es la ciudad de Armenia Muy bueno, muy bueno Están haciendo giros a la izquierda y a la derecha El piloto Ay, marita Uy Yo no me imagino una perrida De control acá Oh, la ciudad de Armenia Ay, marica Ay, marica Uy, marica No, 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 no me estaba poniendo a sudar un saludo Bueno, vamos a descender en este momento Muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias